hola chicas y chicos cómo están espero se encuentren súper bien en el vídeo de hoy les traigo cómo hacer bies elástico para hacer ropa interior o para traje de baño este vídeo me lo habían pedido así que está muy fácil de hacer así que espero que les guste para hacer la cinta bies yo utilizo este aparatito que es bastante fácil de utilizar y súper rápido de hacer lo que son las cintas 10 este aparatito lo venden en diferentes diseños y tamaños abajo en la caja de información les voy a dejar donde lo pueden conseguir ya cortado lo que sería mi cinta esta es elástica pero también lo pueden hacer con una tela una tela que no estire perdón y bueno vamos a estar tomando la medida de esta forma como que de la entrada y un poquito unos dos milímetros más grande es necesario que lo hagan de esta forma voy a utilizar un trocito de tela un atomizador con agua limpia y una plancha lo que vamos a estar haciendo es meter lo que sería nuestra cinta de esta forma con el derecho hacia abajo vamos a estar metiéndola a poco a poco utilizando un alfiler para podernos ayudar y ya que esté en la puntita pues lo vamos a ir jalando poquito a poco y como ven automáticamente sale doblado de esta forma bueno ya que la tenemos así vamos a ir poquito a poco jalándola lo que vamos a estar haciendo es colocar la tela que le mostré anteriormente la vamos a estar colocando de esta forma me gusta utilizar el atomizador con agua porque siento que tengo más control vamos a colocar el pañito encima y encima la plancha si colocan la plancha directamente en la tela licra pues la tela se le puede dañar se le puede quemar y bueno a mí me gusta hacerlo de esta forma porque siento que tengo mucho más control vamos a ir jalando poquito a poco mojamos un poquito más y vamos a ir colocándole la plancha encima eso lo vamos a estar haciendo hasta hacer completamente toda la tira ya hecha toda la cinta así nos ha quedado el 10 la verdad que está bastante fácil hacer si se tarda uno un poquito de tiempo pero el resultado queda bastante bien para uno guardarla o guardarla de una forma que no pierda la forma la pueden envolver en un trocito de cartón o envolverla así directamente en la mano como lo estoy haciendo yo de forma de un rollito y en la puntita simplemente le pone un alfiler y listo pero esto básicamente es a gusto personal para cómo colocarlo en una ropa interior pues simplemente esto es lo más simple y sencillo vamos colocar aquí yo tengo una pieza de una tanguita que estoy haciendo pues para darle la muestra a ustedes es simplemente que lo vamos a estar colocando de esta forma y estirando un poquito a medio centímetro lo que es el 10 lo vamos a estirar un poquito y voy a estar cosiendo con un zigzag pequeño lo que hago es pasar primero a colocar el 10 en todo en los que son los costados de la panty y luego lo que ya he colocado los costados voy a pasar a colocar en la parte de la cintura ya que tenemos el 10 colocado en la que sería lo que usado de la panty pues como bien así se ve por fuera y por dentro la verdad que queda con un acabado bastante limpio ahora lo que voy a estar haciendo es colocar la cinta 10 que va en la cintura esta cinta la tienen ya que cortar a la medida de la cintura que les quede ajustada la vamos a colocar de esta manera con los derechos enfrentado y vamos a pasar una costura recta esto es para unirla de esta forma ya que la tenemos unida pues así como se ve vamos a cortar el exceso de tela para que no quede bulto por dentro y vamos a luego a colocarla en la parte de la cintura a mí me gusta comenzar por la parte trasera de la panty vamos a ir colocándolo ya que lo tenemos bien centrado como ven aprovechamos también para colocar el sello si le van a colocar sello a la pieza y bueno a mí me gusta ir colocando lo primero con alfileres ya que lo tenemos así vamos a pasar a coser estoy cosiendo también con un zig zag chiquito y en esta parte que lo estoy colocando no estoy estirando lo que es el 10 simplemente lo estoy colocando de esta forma y tratando de que me queden bien unidos lo que sería en las esquinas de las panty que queden bien adentro para que no se salgan ya que tenemos esta pieza pues vamos a continuar cosiendo a todo a todo lo largo como ven de lo que sería la parte del tirante ya que llegamos a la parte pues delantera es básicamente lo mismo vamos a tratar de colocar todo la pieza que quede dentro del 10 y pasamos a coser y bueno mis amores este es el resultado final de cómo podemos hacer una cinta 10 para traje de baño o para ropa interior la verdad que es bastante fácil y sencillo y queda muy bonito así que espero que le haya gustado le mando muchos besos se me cuidan y nos vemos en un próximo vídeo chao